Bueno, primero de mayo del 2016, Funda Bolívar, aquí en su comunidad, conmemora este Día Mundial del Trabajador, haciendo lo que deberían hacer todos los seres humanos, sembrando. Y hoy, conmemoramos este día recolectando la siembra. Después de tres meses de haber sembrado la calabaza, ya estamos en este momento en la recolección del fruto de la calabaza. Vamos a hacer la primera recolección del día de hoy, porque vamos a hacer hoy un almuerzo con nuestro fruto, el fruto de nuestras manos, de producir, de una conexión con la tierra. Peter nos va a ayudar, Peter, ven. Dale, Peter, dale, Peter. Estamos aquí en la montaña a arrancar esto. Miren, aquí la tenemos, Juan. Acá la tenemos, miren. Si la ven, está hermosísima. Entonces vamos a proceder a arrancarla. Arrancala. Se le da unas vuelticas y listo. Salió la primera cosecha. Hoy vamos a tener un día de cosecha. Hoy estamos recolectando frutos. Ahí está Peter. ¿Cuánto pesa? Bastante. Muchos kilos. Está muy hermosa. Vamos a proceder a alimentarnos el día de hoy del fruto de nuestras manos, conmemorando el Día Mundial del Trabajador. ¿Ahora qué pasa? Buenas noches. ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video.